Municipalidad de Corredores realiza una asesoría para mejorar el funcionamiento municipal en sus funciones. Definiendo un rumbo estratégico que le defina el camino a seguir en los próximos tres a cinco años. Y una vez que uno define el plan estratégico, que define la misión, la visión, los objetivos, los valores que van a acompañar, tiene que definir la estructura que acompaña a ese proceso, que sustente esos objetivos. Y esa estructura tiene que también adaptarse, tiene que tener los perfiles adecuados en los puestos correctos para que la gente que está sustentando o va a trabajar en función de ese plan estratégico tenga las competencias que le permita avanzar en la dirección correcta, en la dirección que la administración se ha propuesto para esos próximos tres a cinco años. Bueno, parte de los proyectos que llevamos nosotros dentro de esta administración es la transformación, la modernización del sistema administrativo de la municipalidad para empezar a salir ya de los baches en que nos encontramos y ubicarnos dentro de lo que es la realidad de la administración pública actual. Antes de los años 90, la administración, tanto en el campo privado como en el campo público, se mantenía de una forma uniforme, se manejaba de una forma vertical y no existían altibajos dentro de la sociedad y por el contrario, cuando éramos una empresa privada, pues elaborábamos los productos para llegar a satisfacer, creábamos la misma necesidad dentro de la persona y llegábamos a satisfacerla. Dentro del campo público era similar, nos dedicábamos a que nosotros éramos la empresa pública y que no iba a haber ninguna competencia y el servicio lo brindábamos de la manera en que nosotros creíamos que era lo más conveniente. Se apoya la propuesta de la administración por parte de la alcaldía municipal de este plan estratégico que busca establecer objetivos innovadores para la municipalidad de corredores, tanto al interno como al externo, para apoyar el desarrollo integral del cantón y precisamente para identificar sus colaboradores con la misión, visión y valores. Consideramos que este plan va a ser muy importante porque responde a los nuevos modelos de administración, así también a las nuevas necesidades de un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Consideramos que será la hoja de ruta que trazará el camino a seguir por parte de la administración municipal para estos próximos cuatro años y para apoyar lo que es el desarrollo integral del cantón de corredores. Ahora las decisiones que se van a tomar en la parte metida va a ser analizada con un comité ejecutivo. Es un comité ejecutivo que va a analizar las decisiones y lo importante es que se va a evaluar el desempeño de los funcionarios y se va a implementar el control interno. Es la herramienta que no tenía la jefatura para implementar el control interno. Eso hace de que el funcionario, lógico, le vamos a capacitar, pero la necesidad es tanto y la reacción inmediata en la toma de decisiones. Y ahí entonces que el pueblo que esté pendiente del avance de este plan estratégico, o la que lo conozcan, que se conozca el plan estratégico, porque es una herramienta que no va a guiar la ruta a seguir.